Primero que nada vamos aclarando todas las cosas Esto es pa' que agarres la onda Sabes cuál es tu papel en la historia Me noto molesta Quieres ver lo que hago yo a cada hora Te volviste toda una empalagosa Crees que te pongo los cuernos con otra Yo no sé, desde cuándo empezaste a dudar Pero hoy te diré la verdad Si crees que te estoy engañando con alguien A ese alguien estoy engañando contigo Si piensas que paso a tu casa muy tarde Es que antes con ella tengo compromiso Si crees que en mis planes no estás todavía En serio que nunca pensé en incluirte Si quieres un día conocer mi familia Perdón mi familia no sabe que existes Es muy claro el mensaje Contarte me da mucha pena Tú no eres la buena Yo no sé, desde cuándo empezaste a dudar Pero hoy te diré la verdad Pero hoy te diré la verdad Si crees que te estoy engañando con alguien A ese alguien estoy engañando contigo Si piensas que paso a tu casa muy tarde Es que antes con ella tengo compromiso Si crees que te estoy engañando con alguien Si crees que en mis planes no estás todavía En serio que nunca pensé en incluirte Si quieres un día conocer mi familia Perdón mi familia no sabe que existes Es muy claro el mensaje Contarte me da mucha pena Tú no eres la buena ¿Sabes quién es? ¡Ramiro! Si crees que te estoy engañando con alguien A ese alguien estoy engañando contigo Si piensas que paso a tu casa muy tarde Es que antes con ella tengo un compromiso Tú no eres la buena